Si yo saliera, que pudiera una idea de eso Por eso, tú quisiste darme una explicación A eso, que pasó el aire y el beso Y ahora ya lo vivo, ni siquiera en un instante Porque se ha acabado nuestro amor Y ahora ya lo vivo, ni siquiera en un instante Es la plaza del Prophete Y aquí son los Calanques Y eso son Nono y Samson Era tu beso Ahora ya lo vivo, ni siquiera en un instante Porque se ha acabado lo nuestro Estoy registrando en tu imagen De la mente, de mis pensamientos Para, donde no lo veo, ni siquiera en un instante No, 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 no veo esta... No.. No습니다 Noort Noort